Hola, el día de hoy les mostraré cómo podemos cambiar un LED dañado de una tira o regleta de LED de un televisor utilizando sólo un cautín tipo lápiz, de una manera diferente. Este video será corto, así que aprovecho para presentarme a los que no me conocen. Mi nombre es Jesús López, me llaman el transformador, por eso de que me gusta utilizar materiales de desecho o piezas recuperadas y transformarlas de nuevo en algo útil. En este mi canal principal encontrarás tutoriales de reparaciones varias, pero principalmente reparaciones de equipos electrónicos y para casos difíciles les compartiré cómo solucionarlos con métodos o procedimientos alternativos, adaptaciones y algunas otras ideas. También veremos circuitos y proyectos electrónicos, experimentos y algunas cosas más. Toda la información es proporcionada sin ningún interés, aunque en la descripción de los videos hay un enlace para aportaciones voluntarias, yo nunca les pediré nada económico al cambio, pero si quieren ayudar al canal es muy sencillo. Si les interesa el tema del video, préstenle la debida atención y si pueden, vea el video completo. Por dos cosas, me han hecho preguntas que ya están explicadas en el mismo video. Además de que así lo entenderán mejor, los videos que tienen más tiempo de reproducción se posicionan mejor y lo podrán ver más personas. También ayuda a que interactúen mediante sus comentarios, dejen su opinión del video, pregunten, envíen saludos o digan de dónde nos visitan. Yo siempre trataré de responderles y si en verdad les agradó el video, dejen su manita arriba y por último, si quiere ver los próximos videos, suscríbase y active la campanita de notificación. Con estos detalles es más que suficiente. Bueno, espero contar con su apoyo y ahora sí, dicho esto, vamos a comenzar. El procedimiento para sustituir un LED en una tira o regleta de la que usan los televisores es muy sencillo. Vamos a utilizar un soldador o cautín tipo lápiz, sencillo, de este tipo. El que viene con la estación de soldado no será muy útil, así que utilizaremos uno como estos. Vamos a retirarle la punta. Si usted lo va a utilizar ocasionalmente, solamente le retirará la punta para utilizarlo en este proceso y después podrá volver a colocarla y seguir utilizándolo normalmente. Si usted decide utilizarlo permanentemente para este trabajo, entonces deje la punta dentro y córtela a ras de esta parte para que tenga una mayor superficie y que genere calor. Bueno, procedí a hacer el corte para mostrarles y aquí ya simplemente hay que limarle para que quede pareja la superficie. El siguiente paso es que debe de mantenerse firme en una posición vertical. De esta manera, así lo vamos a utilizar. Si usted tiene un tornillo o una prensa de banco, lo va a poder sujetar firmemente y atornillarlo nada más. Pueden utilizar también los soportes de una lámpara, una lámpara de estudio, que viene de esta manera con un tornillo, se pone o se coloca en su banco de trabajo y aquí podrá colocar de alguna manera el cautín para que permanezca de manera vertical. Yo tengo una pieza metálica, esto es un soporte para tubo, soporte de pared para tubo de aproximadamente tres cuartos de pulgada tubo y aquí entra perfectamente bien, aquí podrá apreciar, que entra perfectamente bien el cautín y se puede sujetar en la orilla de su banco de trabajo atornillándolo simplemente y así podrá realizar el trabajo. Arme con unas tablas de madera que tenía de sobrante una base sencilla, coloqué unos tornillos a donde irá colocado el soporte metálico. Voy a atornillar y a sujetar el cautín y continuaremos con el procedimiento. Ya quedó fijado el cautín en el soporte, así quedó y ahora solo les mostraré el procedimiento para desoldar el LED. Este es el LED que vamos a cambiar, vamos a aplicarle un poco de flux y lo colocamos sobre el cautín. Podemos sujetar la tira con unas pinzas para evitar quemarnos si es que se logra calentar demasiado en la regleta lateral. Aquí verán que ya está calentando y solamente en el área necesaria. Necesaria. Ahí está. Y ahora vamos a proceder a limpiar, a aplicar soldadura y a conectar el otro. Quitaremos los residuos de soldadura con malla y limpiaremos el área. Y aquí se ven los residuos en la malla y quedó perfectamente limpio. Ahora aplicamos un poco de soldadura y después un poco de flux para que podamos instalar el LED de repuesto. solo queda colocar el LED verificamos que su polaridad sea la correcta esperaremos un poco a que caliente lo suficiente hasta que se vea que se derrite la soldadura. y colocaremos el LED de la manera más precisa posible. ahí quedó oprimiremos un poco al final ahora retiramos y ya quedó listo. solo resta probar su funcionamiento aquí vemos que es correcto y podrán apreciar que es una manera limpia y segura de sustituir el LED solo se aprecia una ligera marca abajo ya que el calor se concentra solamente en el área que necesitamos. Bueno, eso es todo por ahora y si Dios nos permite nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!